¡Hola! Y bienvenidos a mi juego del mes. Pocas son ya las cartas que nos quedan por ver, que no hayamos comentado en vídeos anteriores de Run Wars. Vamos a echarle un ojo entonces a los mazos que quedan, que son nada más que cuatro, todos en tamaño americano mini. Pues aquí están los cuatro mazos que comentaba hace un momento. Aunque veáis un montón de grupos de cartas, realmente son cuatro. Pero, esta pareja de mazos de aquí son las cartas de objetivo. Vienen divididas en dos tipos que se distinguen según el dorso. Si recordáis el vídeo en el que hablamos de las facciones, las cuatro facciones se dividían en Bando del Bien y Bando del Mal. Dos de ellas, los humanos y los elfos, eran del Bando del Bien, banderola blanca. Y los utuquilai y los no muertos eran del Bando del Mal, banderola negra. Pues bien, cada uno de los jugadores cogerá una de estas cartas de objetivo según la facción que controla y su alineamiento. Los jugadores humanos y los jugadores elfos cogerán una de estas y los jugadores no muertos y los jugadores utuquilai cogerán una de estas. Las cartas de objetivo son muy similares. Simplemente es una serie de requisitos que el jugador debe intentar cumplir a lo largo de la partida cuando buenamente pueda. Y una vez que los cumpla, la revela y normalmente la recompensa es una runa de dragón. Los objetivos del Bien suelen ser forjar alianzas con otros pueblos y los del Mal suelen ser destruir. Por ejemplo, en esta que tenemos aquí, el Bien dice Apoyo de los Gigantes. Si estás aliado con al menos dos gigantes, que son unidades neutrales, durante tu turno puedes descartar esta carta para recibir una runa de dragón. Puedes descartar esta carta y robar otra carta de objetivo si no hay al menos tres gigantes en juego. Porque, como el tablero es aleatorio, puede ser que en esta partida no haya gigantes. Por tanto, esta carta no tendría mucho sentido. Esto nos permite, si nos toca esta, descartarla y coger otra. Porque las cartas de objetivo, aunque se resuelvan y se ganen la runa, no se roba otra. Digamos que son únicas, solamente hay una para toda la partida. Salvo, como en este caso, que vemos alguna excepción especial. La del Mal se llama El Precio de la Traición. Nos dice, si derrotas a un héroe, enemigo, en un duelo, y al hacerlo, dejas sin héroes al jugador que lo controlaba, puedes descartar esta carta para recibir una runa de dragón. Los héroes de las otras facciones se pueden pelear contra ellos en un duelo. Y si conseguimos, lo que dice aquí, si conseguimos matar a un héroe y la facción se queda sin héroes, porque se puede tener más de uno, pues si se quedase sin ninguno, ganaríamos una runa de dragón descartando la carta. Como veis, son requisitos que hay que cumplir a lo largo de la partida sin tener ningún disparador concreto temporal. El segundo bloque de cartas, son estas tres que están aquí, la parte de atrás es igual en las tres, es una carta gris con un pergamino, son las cartas de título. Estas cartas otorgan ciertos beneficios para el jugador que las posea. Y la manera de conseguirlas es utilizando una de las cartas de orden que veíamos, la número 7 concretamente, que nos permite poner influencia, fichas de influencia que dispongamos sobre estas cartas para quedárnoslas. Si en algún momento otro jugador pone más influencia de lo que cuesta la carta encima de ella, pues se la quedaría, digamos, se puede ir rotando entre los jugadores a medida que se pague influencia por ella. De esta manera la carta, según va pasando el tiempo, costará más, porque tendrá más fichas de influencia encima. Las tres que hay es el capitán de la Liga de los Héroes, el Lord Comandante del Gremio de los Guerreros y la Primacía en el Consejo de Magos. Insisto, cada una de ellas da una serie de beneficios. No voy a pararme ahora a detallarlos porque, bueno, tampoco tiene mucho sentido. El tercer bloque son las cartas de destino. Estas cartas de aquí. Estas cartas son las más versátiles. Valen para muchas cosas durante el juego. Le voy a dar la vuelta a una y os cuento las secciones que tiene, porque esta carta tiene varias secciones, y qué significa cada una de ellas. Vamos a empezar de abajo arriba. En primer lugar, en la parte de abajo hay un número. Las cartas hay 30, vienen numeradas, del 1 al 30. Este número se utiliza, además, para saber que tenemos todas, se utiliza simplemente la preparación de la partida para ver quién será el jugador inicial. Se coge una de estas cartas al azar, cada jugador una, y el que tenga el número más alto, pues empezaría la partida. Se podría hacer que fuera el que tuviera el número más bajo, en fin. Eso ya queda un poco al libre albedrío. Pero bueno, que sepáis que este número vale nada más que para eso. En la parte central de la carta tenemos unos dibujos, digamos, unas opciones dibujadas, que vienen divididas en cuatro partes. Voy a dar la vuelta a alguna carta más para que veáis diferencias. Estas opciones son las que resuelven los combates. Y si os fijáis, tienen los cuatro dibujos que veíamos también en la tarjeta de facción, que representan las peanas de las unidades. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, veremos un vídeo concretamente sobre el combate, pero adelantaré que cada unidad tiene que ver, cuando roba una de estas cartas para resolver un combate, tiene que ver la forma de su peana. De manera que al robar esta carta, la unidad, si tiene peana triangular, verá esta sección, si la tiene redonda, verá esta, si la tiene hexagonal esta, y si la tiene rectangular, esta. Como veis, cada carta tiene distintas indicaciones. Y en cada sección hay indicaciones de lo que sucede en el combate. Que, insisto, hablaremos de esto más adelante, pero también os adelanto que puede ser nada, como en esta sección de aquí. Puede ser daño, como en esto que veis aquí, con la forma de las fichas de daño. Puede ser desbandada, esto que veis aquí. Y puede ser ataque especial, esto que veis aquí. No os preocupéis, insisto, lo veremos más adelante. Es decir que, además, estos iconos, además de la batalla, también valen para los duelos, que es un tipo de batalla especial entre héroes. Y los iconos tienen un significado un poco diferente, pero ya hablaremos de ello. Y por último, la parte superior de las cartas, quizá lo más importante, tiene dibujado un pequeño simbolito de color. Aquí tenéis uno rojo, uno amarillo con un sol y uno gris. Estos símbolos se utilizan para resolver las pruebas de atributo y las pruebas de negociación con unidades neutrales, para la diplomacia. ¿Cómo funciona? Bueno, pues los héroes roban cartas cuando tienen que resolver una prueba de atributo, por ejemplo, una prueba de fuerza. Ven el número que tienen en el atributo, imaginemos fuerza 3. Pues cogerá tres cartas de estas. Si fuese fuerza 4, cogería 4. Si fuese fuerza 5, cogería 5, etc. Y se quedará con una, la que quiera. Y lo que va a resolver es el dibujo de arriba. El dibujo rojo es el peor, suele ser perder. El dibujo gris que tenemos aquí es el neutral, puede ser bueno o no. Y el amarillo es el sol, es el bueno, es el que, digamos, cumple nuestros deseos. De tal manera que si yo tuviese que robar tres cartas y no lo hubo estas tres, me quedaría con esta, porque siempre es la beneficiosa. En cuanto a las habilidades de los héroes, lo dicho, si tenemos el amarillo lo cumplimos, si tenemos el gris, pues puede que sí o puede que no, depende de la prueba que haya que hacer. La carta normalmente de aventura no se lo indica y con el rojo suele ser que no. Pero cada carta de aventura viene especificado. Y si fuese para intentar diplomacia con unidades neutrales, si conseguimos la amarilla quiere decir que esas unidades se alían a nosotros, son como si fuesen nuestras. Si conseguimos la gris quiere decir que las unidades se retiran. Y si conseguimos la roja quiere decir que o nuestras unidades se retiran o empezamos un combate. El combate, insisto, también lo veremos más adelante. Decir que de las 30 cartas solo hay 4 con el sol. Solo hay 4 amarillas. No es fácil conseguir las cartas amarillas. Y el último bloque de cartas son las cartas de estación. Estas cartas determinan el transcurso del tiempo, el paso del tiempo en el juego. Primavera, verano, otoño e invierno. Cada año, el juego se divide en años, cada año tiene una de cada una de estas estaciones, lógicamente. Las cartas son muy similares. Vienen con un color, la primavera como veis es verde, un título y unas indicaciones, unas normas específicas que hay que cumplir en el momento de revelarla. O sea, leemos las normas y las cumplimos. Hacemos lo que aquí nos indica. Puede ser una poja de influencia, puede ser algún efecto concreto. Lo veremos durante el turno, no os preocupéis. Y en la parte de abajo hay unos iconos que son iguales en todas las cartas de estación. Es decir, todas las cartas de primavera tienen estos iconos. Y siempre representan lo mismo. Fijaos que son iguales. Aunque el texto y el título cambian, los iconos son iguales. Las de verano predomina el amarillo. Y todos tienen el mismo icono. Las de otoño predomina el marrón o el naranja. Y las de invierno predomina el azul. Os explico qué significan estos iconos porque nos condicionará el turno. El primero de ellos, en primavera, lo que nos indica esto es que, primero, hay que quitar del tablero todas las fichas de activación. Esas fichas redondas que tiene cada facción, que habíamos visto, se utilizan para marcar puntos activados donde va a haber una batalla. Pues, bueno, lo veremos durante el turno también. Pero estas fichas que dan en el tablero representan que las unidades ya no se pueden mover durante el resto del año. Y en primavera es cuando se quitan, cuando se retiran y se vuelven a la mano del jugador de la facción correspondiente. Además de eso, nos dice que hay que recuperar las cartas de orden. Esas cartas grandes que veíamos para dar órdenes a las unidades. Se van jugando durante el año. Y las que se han jugado ya no se pueden volver a jugar hasta llegar a la primavera, donde se recuperan todas. Y por último, nos dice que se ponen en pie todas las unidades desbandadas. En ocasiones, debido a un combate o a una retirada, algunas unidades pueden quedar desbandadas, que se representa tumbando la miniatura. Esas unidades ya no pueden entrar en combate. Pues, en primavera, si hay alguna desbandada, se pone de pie. El efecto secundario del verano, siempre es igual, es el turno de héroes. Es decir, en el verano, antes de las órdenes de unidad, veremos ya en el próximo vídeo, o dentro de un par de ellos, el turno, pues antes de empezar con las órdenes a todo el ejército, hay una fase de héroes en la que los héroes pueden moverse y vivir aventuras. El efecto secundario del otoño es que hay que barajar todas las cartas de destino, estas que tenemos aquí. ¿Y por qué? Bueno, porque a lo largo del año iremos jugando estas cartas, iremos sacándolas para conseguir pruebas de atributos o para el combate, y como he dicho, solo hay cuatro cartas amarillas, con lo cual es muy posible que, llegado un momento, ya no queden aquí cartas amarillas, ya han salido las cuatro, con lo cual no superaríamos nunca las pruebas. Pues bien, para eso, en cada año, en cada otoño, se barajan todas las descartadas con las que quedan, para que siempre tengamos las mismas posibilidades, al menos una vez al año. Y en segundo lugar, cada jugador escoge si quiere recibir dos fichas de influencia, o bien una carta de táctica. Y el invierno, el efecto secundario es, en primer lugar, al ser invierno, hay escasez de comida. Cada jugador controla una serie de zonas, ya lo hemos visto, que moverán, o se podrán regular el indicador de comida, que era aquel que tenía un muslo de pollo. Si en algún momento, en invierno, al resolver este efecto secundario, hay alguna casilla controlada por un jugador que tiene más unidades, contando las neutrales, aunque no los héroes, pues tiene más unidades que el número que marca el indicador de comida, por ejemplo, si tiene seis unidades, pero su indicador de comida marca cuatro, las que sobren, dos en este caso, que estoy poniendo de ejemplo, morirán, desaparecen del tablero, porque hay hambre. Y el segundo efecto quiere decir que se puede cruzar el hielo, las casillas azules que tienen el borde azul, pues agua realmente, pues se convierte en hielo y se pueden cruzar como si no estuviesen, deja de ser un obstáculo solo en invierno. No hay más cartas en el juego. Es cierto que la expansión, estandartes de guerra, la única que tenemos al menos a día de hoy, nos añade unas pocas cartas más, pero las veremos más adelante. No os perdáis el próximo vídeo, donde trataremos el resto de componentes que nos faltan por ver, de una manera un poco más detallada. Gracias por vuestro tiempo.